Te amo, te amo Te amo, moneda, te amo Al viento, te amo Si sale cara dirá que tu amor está muerto Yo te amo, me siento, te amo Un hombre sobre ti Con fuego dentro del alma Quemando en la cama Mas yo tiemblo Sintiendo tus senos Te odio y te amo Mi mariposa que muere agitando las alas Haciendo el amor en sus brazos Piel de mi propio fracaso Hoy necesito tenerla Voy a hablarles con coraje Yo te amo Y ahora perdóname Solo recuérdame Abre la puerta a un guerrero sin armas ni ejército Dame tu ángel Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Y las sabanas de lino Te amo Dame el sueño De algún niño que da vueltas Soñando con coraje Soñando con coraje Soñando con coraje Y las sabanas de lino Déjame trabajar Hazme abrazar a una joven que plancha cantando Yo te amo Te amo Y ahora perdóname Solo recuérdame Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Dame el sueño Dame el sueño de algún niño que da vueltas Soñando con nubes Déjame trabajar Hazme abrazar a una joven que plancha cantando Yo te amo Y ahora perdóname Solo recuérdame Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Gracias.